Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. www.radiosanpatricio.com.ar Buenos días, gracias por el contacto. Nosotros venimos trabajando con la gente del Nodo desde hace un tiempo promoviendo los esquemas de vacunación y culminando, digamos, esta semana, que es la Semana de las Américas de la Vacunación, en adhesión a esta semana se han hecho una serie de actividades que han culminado ahora en esta mañana con una convocatoria que se hizo a todas las escuelas de la ciudad para que los chicos muestren el material que vinieron trabajando durante estos días, hicieran una apuesta en común y pudieran también apreciar una obra de teatro que fue representada por estudiantes de la Escuela de Enfermería y que fue escrita por un personal que trabaja en un centro de atención primaria en el SIC, la enfermera Susana Navarro. Así que es una actividad que la venimos desarrollando desde hace un tiempo, que la hemos planificado juntos, nos hemos adherido, nos hemos complementado junto con el Nodo para poder llevar adelante este evento y promoviendo una cuestión que es fundamental, la atención primaria, que es la vacunación. Doctor Gabriel Cáceres, director del Nodo de Salud, digo, esto es muy importante, lo que decía el doctor Eduardo López, para concientizar a los chicos que en el día de mañana también van a ser papás, seguramente tendrán hijos y, bueno, esto sirve para concientizar lo que es la vacunación como parte de la prevención de la salud. Sí, esto es así. Antes que nada, buenos días a todos. Nosotros estamos muy satisfechos con el grado de adhesión que tuvimos a esta propuesta, que estamos en continuión con los secretarios de salud municipal, en colaboración con la enfermería y de todos los centros periféricos y con los centros de establecimientos educativos de la ciudad. La convocatoria fue exitosa, la idea era tratar de acercar a la comunidad y sobre todo a los niños, tratando de que participen, ellos han participado en la folletería, han participado también en la puesta en marcha de la teatralización y, bueno, nosotros desde Estado, con la estrategia de prevención, promoción de la salud, el eje de temas de vacunación, sabemos que es prioritario para prevenir enfermedades, llegar antes que el problema llegue a nosotros. Doctor Eduardo López, llega el invierno y es la preocupación de muchos por la vacunación. Quizás la gripe común mate mucho más que la gripe A, pero bueno, empiezan las campañas de vacunación respecto a la época invernal que se acerca y a los fríos, más allá de prevenir en otras acciones que tiene que tomar la gente, no solamente en la vacunación. Sí, la propuesta de prevención en relación a la gripe, a la gripe estacional, tiene que ver con la aplicación de la vacuna antiripal, que es un esquema de vacunación antiripal trivalente, que está dirigida a personas que tienen más riesgo de complicaciones, fundamentalmente complicaciones agregadas a la enfermedad de la gripe, pero también se pueden realizar esquemas que tengan que ver con una propuesta de tipo sanitario para lo que habla de responsabilidad social, en lo que respecta a la baja laboral por ahí en algunas empresas, tener cuidado de que los empleados vacunados tienen una mejor respuesta inmune a la enfermedad y se encuentran con que pueden responder mejor durante la estación invernal a la presencia en el ambiente del virus y la gripe. A tales fines, nosotros desde hace un tiempo también en relación a las actividades que venimos desarrollando con el nodo, estamos haciendo la vacunación antiripal al personal de la municipalidad. En este momento, en el día de hoy, está el ómnibus sanitario haciendo la vacunación con dosis que la provincia, a través del nodo, nos ha facilitado de vacunas antiripales. Está haciendo frente al Palacio Municipal para los empleados del Palacio Municipal que así lo requieran. Nosotros no obligamos a la gente, aconsejamos la vacunación como un hecho preventivo. Hemos hecho en conjunto operativos de vacunación en control público, con personal de la UR, con personal del Obrador y con personal del Corralón Municipal. Vamos a tratar de llegar a todos los espacios públicos que involucren a la municipalidad. Y bueno, en el día de la fecha, la gente del nodo me ha invitado a seguir participando también en conjunto en estos esquemas que tienen que ver con la aplicación de la vacuna en otros espacios públicos, ya no municipales, sino provinciales, en donde vamos a hacer todo el esfuerzo en conjunto por llevar esta propuesta a todas las personas que así lo requieran. Doctor Gabriel Cáceres, la vacunación está garantizada, las vacunas están garantizadas. Hay para todos y aquellos que quisieran concurrir al hospital, ¿en qué horario pueden hacerlo y cuál es la edad para vacunarse? Bueno, la entrega está garantizada. Esto tiene una provisión durante dos o tres entregas mensuales. Lo hemos tenido faltante en líneas generales. Nosotros tenemos a cargo la distribución de los casi 100 efectores que tenemos en el nodo. Nosotros venimos funcionando bien. El grado de adhesión, esto no es una vacunación obligatoria, como decía recién el secretario municipal, el grado de adhesión de la ciudadanía a la vacunación es importante. Nosotros establecemos que hay grupos de riesgo, que son chicos menores de dos años con un tipo de vacuna diferente a la que se vacuna el adulto. Las aquellas poblaciones de riesgo conocidas que son por edad, mayores de 65 años, pacientes con problemas pulmonares, pacientes con problemas de diabetes, problemas cardíacos, son los trasplantados, los pacientes inmunodeprimidos, son los grupos de riesgo donde está dirigida la campaña de vacunación. Y el tercer esquema de vacunas trivalente también, una dosis diferente y aprovechando en aquel paciente mayor de 65 años que no se ha vacunado contra el neumocopo, tratamos de aprovechar la oportunidad en la vacuna dual de antigripal con la antilipotosis.